Hola bienvenidos al vídeo número 4 de la serie Building Metal Tone hoy es el turno del plugin 14 Namely Suite de la compañía Neural DSP, ok mis guitarras clean suenan así ok vamos a cargar el plugin y este lo voy a cargar en los tracks de la guitarra de manera individual y no en el bus dado que aunque tiene el modo estéreo al momento que lo puse ahí lo escuchaba como en medio no lo suficientemente abierto y de esta forma logramos ese efecto entonces voy a mutear la otra guitarra voy a traer esta al centro y vamos a escucharlo de fábrica la verdad es que suena muy bien así nada más cargado pero pues vamos a moverle si no ya terminaríamos aquí voy a mover el oversampling a high y vamos al área de gabinetes aquí tenemos varios micrófonos a escoger y podemos mezclarlos entre entre ellos vamos a escuchar uno ok estos micrófonos los podemos mover acercar al cono al edge y también separarlos del mismo ok voy con el con el otro ok ahora vamos a la sección de pedales que tenemos que hacer tenemos el azul que es un noise gate y el grid que es un overdrive vamos a escucharlo ahora vamos a ajustar el noise gate voy a utilizar este gate que está en la entrada junto con el sur ok vamos a ajustar el audio de los amplificadores aquí vamos a ecualizarlo un poco que no le falta casi nada ¡Gracias! Bien, ahí está. Ahora vamos a copiar y pegar, solo arrastrando. Voy a panear mi guitarra y vamos a escucharlas en estéreo. Ok, ahora vamos a escucharla en el contexto de la mezcla. Y listo, bueno eso es todo por hoy. Recuerden darle like y suscribirse. Hasta luego.